Un momento de agradecimiento, de felicidad, un buen brindis por el año próximo, que sea mejor, que no falte el trabajo, salud, dinero y amor decimos habitualmente, bueno un poco, ese es un resumen de los buenos deseos que creo que en esta fiesta hubo, en este pequeño homenaje o agradecimiento y agradecer porque realmente vino gente, mucha gente de todas las instituciones, mostramos un poco el trabajo del año o parte de lo que fue el trabajo del año, con muchas obras, con nuevo equipamiento, con servicios y sobre todo con mucho trabajo con otras organizaciones de la ciudad. Así que bueno, muy feliz por este 2016 porque no cayó, no me cayó la fuerza, entonces que el 2017 venga con mucho trabajo para los cañadenses, que venga con mucha felicidad y con mucha salud. Así que bueno, gracias a ustedes también. Bueno, un poco el balance está hecho en el video que se proyectó y también un poco esas palabras, algo dijo Raquel Di Paola también, referido a esto de que bueno, ver cómo se encara 2017 más allá de los contextos. Exactamente, un poco nosotros siempre sabemos que contamos con nuestro equipo, que tampoco baja los brazos, que lucha y con el equipo, el gran equipo que es la ciudad de Cañada de Gómez, donde realmente hay un montón de instituciones en educación, en el tema gremios, en la parte productiva, en salud, que trabajan los clubes, en la parte de deportes, que trabajan para que esta ciudad esté bien y salga adelante a pesar de las circunstancias y los tiempos que se puedan venir. Bien, invitamos entonces a ir saludando acá a la Presidenta del Consejo de Cañada de Gómez, Cañada Mosa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va? ¿Cómo la han pasado? ¿Han comido, han tomado esta fiesta? La hemos preparado para todos ustedes y creo que bueno, la cantidad de gente que hay era el objetivo de disfrutar un momento, de pasarla juntos en tanto trabajo en todo el año de interrelación y demás. Hoy nos merecíamos un descansito y poder brindar como lo hicimos en el final de esta jornada. Estuvo bueno que un poco descansamos y otro poco íbamos corriendo adentro y afuera, fuera adentro por las cuestiones... Lo que no hacemos habitualmente que es jugar un poco con, bueno, en este caso con el clima y también llamando al Intendente por el micrófono, pero bueno, divertirnos un poco. Una promesa, la verdad. Sí, una promesa, pero jugar un poco, que creo que es lo importante y poder estar compartiendo estos momentos de alegría. Creo yo fue toda la noche como muy sentida porque compartimos cada instante en cada trabajo y bueno, hoy los cerramos de esta manera que creíamos que era la mejor, agasajándolos y de parte de nosotros poderles brindar esto, devolverles tanto afecto y tanto trabajo compartido durante todo el año. En general creo que con toda la mayoría de personas que están acá reunidas, generalmente tenemos un trato más formal a través de las entrevistas, en nuestro caso. Hoy fue un poco más distendido, lo invitamos también a saludar al secretario de Gobierno, Juan Carlos. Sí, son épocas donde uno se distiende, hace un balance de lo que es el año y bueno, fue reflejado recién cuando se pasaron las imágenes, pero bueno, yo particularmente lo que rescato es el 2006, a pesar de la coyuntura política que no fue fácil para nadie, que todos hemos tenido problemas, bueno, justamente destaco el tema del equipo, en lo particular me he sentido muy apoyado, he tenido problemas personales muy importantes y eso me parece que es el fuerte de esta gestión, el equipo, la gestión y bueno, creería que para el 2017 vamos a tener todas las pilas como para seguir adelante de esta manera. Nos sumamos al concejal Marcelo Casaleño, que además de ser concejal, también recién, por ejemplo, habló como integrante de la Comisión de la Tres Lunas, a veces del deporte. Sí, un poco de todo, ¿no? Sí, la verdad que en general es un balance muy positivo, me parece, en la cuestión deportiva, hemos hecho esta semana la entrega de las distinciones a los deportistas, tenemos el orgullo de tener muchos deportistas destacados en la ciudad y como digo, a veces tenemos cañanenses que se destacan en la ciencia, en la educación, en el deporte, así que creo que todo lo que integramos del equipo de Estela, trabajamos para que en el futuro también sigamos teniendo gente que se destaque en todos sus ámbitos y tengamos una ciudad cada vez más grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!